Sabéis que llevo mucho, mucho tiempo sin grabar Se hace lo que se puede Llena de maldad Peor enemigo El olor que más me gusta en el mundo Buenos días, churris No sé qué día es Pero llevo sin grabar vlogs No sé cuánto ya Porque como iba atrasada, churris No he grabado más Porque me quiero poner al día ya de una santa vez Con los vlogs Y no he grabado eso Pues en bastante tiempo Ya es media mañana y me veis así en ropa de deporte Porque realmente esto es Mi look de hoy, no he hecho ejercicio Aún lo voy a hacer esta tarde Pero ya decido quedarme así para que luego por la tarde No me dé pereza Es... Veamos qué día es Viernes 24 de abril Así que como veis Si habéis visto mi último vlog Sabéis que llevo mucho, mucho tiempo sin grabar Me acabo de hacer un café Hace un pedazo de día Aquí en Londres Que yo de verdad os lo digo No entiendo qué está pasando Desde que estamos en cuarentena En Londres Ha hecho La mayor parte de los días de la cuarentena Buen tiempo Uy, no sé qué es esto Eh, buen tiempo Eh, solazo Mmm, alucinante Yo no entiendo No entiendo de dónde está saliendo esto Ahí tengo a mi compañero de trabajo más fiel Os quería enseñar mi último dibujo Que lo hice el fin de semana pasado De acuarela Estoy muy, 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 muy contenta A ver, este No es que yo sea ningún artista Porque obviamente lo vais a ver No soy ningún artista Le he hecho a la pobre chica unas piernas Que madre mía Pero... Lo que... Se hace lo que se puede Os acordáis de este Que fue el primero que hice Que sigue siendo mi favorito Y este es el que hice El fin de semana pasado Y Fra y yo Nos estábamos partiendo de risa De las piernas Que le hice a la pobre chica Que es que son deformes No tienen mucho sentido Pero hasta aquí No está O sea, hasta aquí Me gusta bastante Y luego Los zapatos también me gustan bastante Como han quedado Fatal Pero es que tampoco tengo goma de borrar Y como lo hago primero al lápiz Tengo que comprarme una goma de borrar Pero este es mi segundo dibujo Y estoy deseando que sea fin de Para... O sea, fin de ya Sábado y domingo Para ponerme a hacer Mi tercer dibujo Llevo toda la semana Deseando ese momento Pero solo lo hago los fines Porque entre semana Sigo trabajando a ritmo normal Y no tengo muchas más actualizaciones Que daros, churris Estoy ahí muchísimo más animada Con TikTok No sé si estáis utilizando TikTok Pero estoy ahí haciendo algunos vídeos De vez en cuando Y oye, me lo paso bastante bien Y... Series Tengo una actualización en series Que ha sido mi gran actualización Realmente A este punto hemos llegado Con la cuarentena Estoy extremadamente Viciada A las chicas del cable Pero... A un nivel Muy fuerte Pero ¿sabéis qué pasa? Que hay un personaje Que me pone De muy mal humor Muy mal humor Y ayer ya por la noche Cuando este personaje Volvió a salir Digo, es que de verdad O sea, ya me cabreé Y apagué la tele Y me fui a la cama Porque me cabrea mucho Este personaje Y es... Doña Carmen De verdad Es que es Mala O sea, mala Llena de maldad Y... Y es que ya me hace sufrir Entonces Ayer me cabré Y paré de verlo Porque de verdad Y Fran me dice Amy, tienes que dejar de ver esta serie Porque te está afectando Y es que es verdad Pero bueno En fin Poca más actualización Tengo por aquí Y... Nos vemos ahora en un rato Churris Me toca trabajar Tengo una actualización más Que os la tengo que enseñar Que es Mi... Eh... Lista Una lista de Spotify Que he encontrado De estas que crea Spotify Que es mi absoluta Favorita De la cuarentena Y os la tengo que compartir Churris Para que la busquéis Porque es que es Una maravilla Es 100% Mi estilo de música Obviamente hay canciones Que no me gustan mucho Y las paso Pero es 100% Mi estilo de música favorito Es esta Chill Vibes Súper buena Para ponértela así De fondo Si estás leyendo Haciendo la cena Eh... Trabajando Así como No es animada Es como para estar en casa Tranquilamente De relax Pero es que me da Un buen rollo Y luego mi favorita Una de mis canciones Favoritas del momento A ver si la encuentro Que está en esta lista Buscad esa canción Escuchadla Decidme que os parece O sea Estoy obsesionada Obsesionada La repito Una y otra vez Me encanta Esa canción Es 100% Mi estilo de música Favorito Eh... Y nada Con esa mi recomendación Ahora sí que me voy a poner a trabajar Porque me voy a poner la lista ya Y me voy a poner a trabajar La comida de hoy Churris Las sobras de lo que hice de comer ayer Que era arroz Con tofu Champiñones Y espinacas Y una de las clásicas hamburguesitas Que ya lleváis mucho tiempo Sin verlas por aquí Yo creo Estoy perdiendo la cabeza Churris Y es viernes Pero estoy perdiendo la cabeza Son las 7 de la tarde Y estoy perdiendo la paciencia Ya sabéis que yo De paciencia ya voy cortita Pero la estoy perdiendo Con el ordenador Porque... Está dándome otra vez No sé Se está quedando pillado La ruedecita esta Os juro que es mi peor enemigo Peor enemigo Cuando veo esa ruedecita Así que... Excuse me Voy a hacer ejercicio Pero mirad Quien se ha sentado ahí El primero Voy a hacer Las tablas de ejercicio Que iba a hacer hoy Estoy intentando subir el vlog Pero... Ahí se ha quedado Ahí seguimos Yo alucino Os lo juro Churris Mis vecinos Están cocinando algo Que no sé qué es Pero huele de maravilla Y tenemos la ventana abierta Voy a ponerme ahora A hacer ejercicio Pero que hambre Me está entrando De verdad No puedo parar Es que huele muchísimo Muchísimo Yo alucino Yo alucino Yo alucino Yo alucino No sé si habéis podido verme Pero las caras Pero las caras Vaya 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 Tortura Pero de las buenas De ejercicio O sea He hecho Una He hecho vídeo de abdominales De Lili Sabri Madre mía Madre mía Y mira que hago Abdominales de Lili Sabri Muy a menudo Pero es que Vaya tela Hoy he hecho Un vídeo nuevo Creía que me daba algo Francesco se parte de risa Desde ahí Porque me ve Gritando En plan No puedo más Me voy a ir a la ducha Y Crunchy estaba ahí Acompañándome Mis Ahí está él Más guapo Por fin Subiendo Mirad que sol A ver si lo pillo Ahí Está justo Mirad que bonito Está súper súper naranja Os enseñaría Pero es que Se ve donde vivo Pero Está súper bonito Estamos teniendo unos atardeceres Estos días De verdad Que es que la cuarentena Aquí en Londres Está Casi siempre soleado Menuda Menudo buen tiempo Que estamos teniendo Es una maravilla Ha pasado una cosa Que me encanta Ayer me puse Una crema hidratante Que me encanta El olor De esa crema hidratante De cuerpo Me la puse justo Antes de irme a la cama Y ahora Me acabo de poner el pijama Y todo el pijama Huele a esa crema Que me encanta Es esta Es esta que es de Le Labo Y es mi Aroma favorito De Le Labo Que es Santa el 33 Y creo que es El perfume Más increíble Del mundo Que está en mi wishlist Desde hace bastante tiempo Pero es Bastante elevado De precio Lo pido siempre Por navidad Pero no ha caído Nunca Y es una de las compras Que siempre digo Ahí que tengo como Cuando me quiera comprar Algo especial Porque ya os digo Que no es un perfume Barato Entonces es como Una compra Que dices Vale Es un dineral En un perfume Que a lo mejor Como que no te lo justificas Mucho cuando tienes Otros muchos perfumes Aquí que usas Y que te encantan también Entonces por eso Aún no me lo he comprado Pero me lo quiero comprar Porque es que realmente Que es que cada vez Que lo huelo Es Es el El olor Que más Me gusta En el mundo De los que más Porque Hay otros que también De los que tengo Que también me vuelven loca Pero este es que Lo acabo de oler otra vez Y es que Me encanta Voy a hacer la pizza ¡Gracias! 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 He hecho aquí la cebolla caramelizada Que es que de verdad Nunca supe lo fácil Que era esto Y ahora no paro de hacerla La he hecho Dos cebollas rojas Ahí con un poquito De aceite de oliva Hasta que se han puesto Blanditas Y doraditas Y luego le he echado Dos cucharadas de Porque he hecho Dos cebollas Pues dos cucharadas De agave O sirope de arce O No lo sé Yo solo lo he probado Con esos dos ingredientes He hecho también Los champiñones Y Una de las dos Ya está lista Así que voy a empezar A montar una pizza Madre mía Ver una película con Fra Os juro que es el peor plan del mundo Porque para mí Yo me creo que es el mejor plan del mundo Pero es que cuando me doy cuenta Y me doy la vuelta Se ha dormido Uy Que apago la luz Es que es tremendo O sea Es que no aguanta Ni diez minutos Alguien más como Fra O alguien más del equipo Amy Porque es que de verdad Esto está empezando A ponerme de los nervios Es imposible Ver una peli Con lo cual En cuanto he visto Que se ha quedado dormido Como sé que mañana La voy a tener que volver a ver Lo que haya visto La he parado Y he puesto Las chicas del cable A ver si lo termino ya Porque de verdad Que me está dando Una agonía Una ansiedad Esta serie De las chicas del cable Que no me malinterpretéis Me encanta Estoy super viciada Os voy a dar las buenas noches Y dato 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 Que ni bien ni mal Sabéis esta botella De Hellfish Que tiene las horas del día Para ir controlando El agua que tienes que ir bebiendo Pues normalmente me bebo Dos En un día Dos botellas de estas Que es un lado El del lado de por la mañana Hasta la hora de comer Y luego el otro lado Que es hasta la En realidad es hasta las 7 de la tarde Que en realidad Obviamente pues Bebes un poco más ¿No? Vale Pero es que Normalmente a lo mejor Me bebo Dos de estas al día Y media más o menos Pues llevo Dos días Que como ya empieza a hacer Mucho calor aquí Me bebo Más de tres De estas Al día Y ahora mismo Voy a la cama Y sigo teniendo sed Y tengo otra botella de agua Ahí al lado de la cama Que siempre la tengo llena de agua Porque siempre me da sed En mitad de la noche En esta habitación calurosa Con lo cual Es raro Estoy bebiendo más agua Que nunca Así que nada Churris Que os voy a dar las buenas noches ya Aquí está el señor Dormir Aquí está el señor Que se duerme Con todas las ¡Ey! El señor Que se duerme Con todas las películas Del mundo Le gusten o no Le gusten Él se duerme Y nada Y nada Que os voy a dar las buenas noches Y que mañana Nos vemos Churris Buenas noches Espero que estéis Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!